Estamos a las puertas de iniciar el período vacacional y como gabinete turístico del gobierno del presidente Nayib Bukele, estamos listos para recibir y atender a todas las personas que nos visitarán durante la Semana Santa. Todo nuestro personal del Aeropuerto Internacional de El Salvador está listo para atender la llegada de turistas y con nacionales durante esta temporada, en la que esperamos un alto flujo de pasajeros. Para este período vacacional nuestra proyección es que más de 35 mil personas ingresen al territorio nacional a través de nuestro aeropuerto, un 32.3% arriba con respecto al mismo período del año 2019, o sea, antes de la pandemia, que fue uno de los mejores años para la terminal aérea. En tal sentido, activaremos del 8 al 20 de abril el Plan de Vacaciones 2022, que está integrado por 900 colaboradores entre personal de mantenimiento, servicio al cliente, facilitación, limpieza, seguridad, salvamento, equipo médico, operaciones aéreas, entre otros. El personal operativo estará distribuido en la Plaza de Bienvenidas, el Food Court, el área de estacionamiento, zona aeronáutica y, por supuesto, la terminal de pasajeros. Además de los agentes de la Policía Nacional Civil, que siempre están presentes en la terminal, contaremos con el apoyo de elementos de la Academia Nacional de Seguridad Pública y gestores de tránsito del Viceministerio de Transporte, quienes nos apoyarán en la zona pública y en el área de estacionamiento. También se ha considerado un refuerzo de personal en los puntos de inspección de pasajeros, con el fin de agilizar los procesos de salida y conexiones en este período de alto flujo. Nos alegra recibir a turistas de todas partes y que desde su primer paso por nuestra terminal, vivan la experiencia de ser atendidos en un aeropuerto de primer mundo. Con la ampliación del Aeropuerto Internacional de El Salvador, nos convertimos en la terminal aérea más moderna de la región, con capacidad de atender a más pasajeros en instalaciones amplias y cómodas. Además, la nueva área de migración nos permite agilizar los trámites de los pasajeros que ingresan a nuestro país. Desde la inauguración de las nuevas instalaciones, o sea, aquí donde estamos presentes, han transitado 84 mil 564 pasajeros y hemos atendido mil 124 operaciones aéreas de pasajeros. Es importante destacar que El Salvador se ha mantenido como un destino seguro para viajar y como país referente a nivel internacional por el buen manejo de la pandemia de COVID-19, gracias a las acertadas estrategias lideradas por nuestro gobierno y nuestro presidente Nayib Bukele. Esto nos ha permitido como aeropuerto recuperar en un 93.3% el flujo de pasajeros en comparación al mismo periodo del 2019. Y como les había dicho antes, el 2019 fue un tiempo récord histórico en movilización de pasajeros por esta terminal. Así que vamos por el buen camino. Solo el primero de enero al 3 de abril del 2022 hemos atendido en nuestro aeropuerto 862 mil 636 pasajeros, entre salidas, llegadas, tránsitos y transbordos. Y se han efectuado 9 mil 290 operaciones de vuelos comerciales. Estas cifras han sido posibles gracias al trabajo articulado con diferentes instituciones como el Ministerio de Turismo, Ministerio de Relaciones Exteriores, Migración y Aduanas. Y este día pues nos hacemos como un solo equipo acompañar para dar inicio a este plan de vacaciones de Semana Santa 2022, ya que tenemos pues unas cifras bastante positivas que también nuestro director de migración, nuestra ministra de Turismo, también nuestra viceministra traen buenas noticias, ya que como hemos dicho El Salvador está siendo muy atractivo para los turistas. Tuvimos la oportunidad de atender en nuestro puerto de Acajutla el crucero más grande que ha venido a El Salvador el día domingo y fue pues una operación bastante exitosa donde me imagino que nos va a comentar un poco que nos va a presentar y que nos va a presentar. Y gracias a todos nosotros, vamos a presentar las experiencias que pudimos vivir y constatar ese día de todos los turistas que estaban siendo recibidos y pudieron compartir en nuestro bello país el día domingo. Así que como aeropuerto también y como Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma les queremos brindar el servicio de calidad que se merece tanto turista con nacional como extranjero para que puedan pasar por nuestras instalaciones y como lo hemos dicho, el aeropuerto es la primera impresión de esos turistas, de esas personas que vienen a hacer negocios, incluso los mismos salvadoreños que estamos teniendo buena retroalimentación y buenos comentarios de esta terminal que no tiene nada que envidiarle a ninguna terminal de cualquier país del primer mundo. Me atrevería a decir que incluso estamos mejores, en mejores condiciones que muchas de esos países. Así que es un motivo para podernos sentir orgullosos y también demostrarle al pueblo salvadoreño que somos un equipo, somos un solo equipo que respondemos a un solo presidente que se llama Presidente Nayib Bukele, que le estamos respondiendo también a las necesidades del pueblo salvadoreño y este día pues estamos no solo los titulares sino que también nos acompañan equipos de trabajo que son los que el día a día están dando y brindando todo el apoyo logístico y operativo de este plan y después los 365 días también del año, no solo para este plan de vacaciones, pero sí es importante recalcar que este periodo por lo menos para el aeropuerto es un periodo de alto tránsito y qué bueno que ya tenemos estas instalaciones inauguradas. Así que también agradecerles a los equipos de cada institución que va a ser parte de este plan de vacaciones 2022, a CEPA, Migración, Ministerio de Turismo, Aduanas, Policía Nacional Civil, Viceministerio de Tránsito, entre otras instituciones porque son varias, no quiero dejar a ninguna afuera sino que al contrario a todos los equipos que van a estar dando la mía extra este plan de vacaciones 2022. Así que no me queda más que agradecerles también a los medios de comunicación que lleven este mensaje y que están llevando este mensaje a la población salvadoreña para que vean que en vez de ser un periodo vacacional, pues claro, para los con nacionales y los turistas sí, pero para nosotros es un periodo también de mucho trabajo para poder brindar el servicio que se merecen. Así que no me queda más que agradecerles, muchas gracias. El turismo no puede ser posible sin los apoyos de todas las otras instituciones y de la relación con el sector privado. Por primera vez, El Salvador está en primeros lugares liderando el sector turístico. Según la Organización Mundial de Turismo, somos de los cinco países que más hemos recuperado después de la pandemia COVID-19. Estamos a la altura de países que han sido por tradición potencias turísticas como República Dominicana, México y otros países de Europa. Por primera vez, también El Salvador está liderando también la reactivación económica a través del sector turístico. Según la última encuesta de Forward Kiss, dice que a enero de 2022, El Salvador libera con un 28% de crecimiento y de reactivación del sector turístico, dejando atrás otra vez a potencias turísticas como México, República Dominicana y otros países de la región latinoamericana. Es decir, es primera vez en esta gestión del presidente, en este gabinete turístico del presidente Nayib Bukele, que el turismo está siendo visto de diferente manera en El Salvador. Y la imagen del país está cambiando. Esto no fuese posible sin todo el trabajo articulado de todas las instituciones. Esa es la clave de que estemos siendo una potencia en el sector turístico, que todos nos hablamos, que todos trabajamos articuladamente. Y esto no sería posible tampoco, porque estoy segura que todos los funcionarios estamos convencidos del trabajo 24-7, sin los equipos que están atrás de cada uno de nosotros. Aquí es clave que todos los equipos técnicos, que justamente decía ahora el director de migración, que va a estar trabajando 24-7, dando esa mía extra. Nosotros le brindemos también un aplauso a ellos y también un honor de que están trabajando con nosotros y haciendo esa mía extra. Toda la gente del aeropuerto, de los puertos, de migración, de cancillería, etcétera, que están trabajando para nosotros, para que tengamos unas lindas vacaciones. Según estadísticas, de esas más de 200 mil personas que estarán recibiendo migración, más de 170 mil estarán haciendo turismo en El Salvador. La mayoría proveniente de Estados Unidos y Canadá, que nos estarán dejando aproximadamente más de 160 millones de dólares de ingresos de divisas. El turismo interno no se queda atrás, estaremos teniendo más, nosotros estamos calculando también más de 160 aproximadamente también millones de dólares de gasto en el interior del país y más de 194 mil turistas nacionales que estarán recorriendo El Salvador, que eso es también una de las cosas que estamos reconociendo después de la pandemia COVID-19, que los con nacionales están haciendo turismo interno. Nosotros desde el Ministerio de Turismo, Corsatur e Istu, que son las tres instituciones de la cartera de turismo, estamos trabajando también 24-7 para dar opciones y a través de nuestro sitio web, elsalvador.travel, les invitamos a que conozcan todas las rutas que están haciendo los empresarios turísticos como tour operadores, guías turísticas, transporte turístico, los establecimientos recreativos, también los establecimientos de alojamiento, como los establecimientos de restaurantes. Así que definitivamente tenemos todo para tener una de las mejores vacaciones de Semana Santa. No olvidemos no bajar la guardia, si bien es cierto, somos de los 15 países que no tenemos restricciones, gracias al buen manejo de la pandemia COVID-19, debemos de seguir cuidándonos y seguir manteniendo este liderazgo en la región. Así que mil gracias a todos ustedes, mil gracias a los equipos, que gracias a ustedes estamos teniendo este brillo, y estamos teniendo este liderazgo a nivel regional, y por qué no soñarlo también a nivel mundial, que el Salvador es un buen destino para visitar, invertir y vivir. Gracias.